Bueno, miren este guerrero Se llama Toto En la casa Un verdadero guerrero porque Está en medio de la nada El perrito literal vive Solo, totalmente Solo, solo, solo en este lugar Aquí no hay casas No hay habitantes No hay nada El perrito vive solo Y, pues como pueden ver Esto es un páramo Un páramo total El perrito ya está Harto malito de los dientes La comidita Bueno, hay muchas personas que vienen Me imagino que les darán comidita Pero el perrito ya está Harto malito de los dientes No tiene dientecitos, ya está viejito Como lo ven ¿Qué tal? ¿Qué tal ese guerrero?